vamos a dar paso acá a los tres pilares del trading y entre ellos pues encontramos tres puntos fundamentales valga la redundancia primero que todo disponer de un sistema de trading testeado y adecuado a las propias necesidades acá no no estamos diciendo vamos a a probar a ver qué tal nos va con esto no ya eso lo hemos testeado hace mucho tiempo y por algo pues estamos dando nuestros tips toda la estrategia es para que porfa presten mucha atención y a multiplicar esas cuentas muchachos segundo pilar contar con una adecuada gestión monetaria que permita mantenernos sobrevivir en el mercado durante los periodos de pérdida no es que sea el santo grial pero si ayuda en gran parte a sobrellevar esas pérdidas esos periodos donde en muchas ocasiones nos sesgamos tantos a que o son compras o son cuentas y realmente no estamos leyendo bien el mercado y simplemente stop loss los stop loss listo listo como último pilar fundamental del trading disponer de unas adecuadas condiciones psicológicas que permitan enfrentarnos enfrentarnos a dos elementos de forma exitosa el primer elemento que nosotros debemos enfrentarnos nuestro principal enemigo enemigo porque en muchas ocasiones nos autosaboteamos y ahí partiendo de ese autosabotaje entonces en gran parte de ellos sobre operamos nos sobre apalancamos vemos cosas que no vienen al caso ya entonces partiendo de esos tres pilares fundamentales y complementando el primer módulo que vimos es muy importante que tengan eso claro listo 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 listo